¿Tienes espíritu de ira? Sí. ¿Y este espíritu de ira continúa destruyendo tu casa? Sí, señor. ¿Bien? Sí, señor. Ten calma. Hay un ayuno que te piden que hagas. Sí, señor. ¿No lo hiciste en absoluto? Sí, señor. ¿Te pidieron que ayunaras dos días? La profecía que me dio es que tengo espíritu de enojo, y por causa de eso encierro a mi esposo cuando estamos peleando y rompo su ropa. Por favor, hombre de Dios, libéreme. ¿Haces qué? Encierro a mi esposo y rompo su ropa cuando el espíritu viene. ¿Qué te he dicho? Dije que la ira ha destruido tu casa. Sí, señor. Pero cualquier persona que te ve, ve una mujer bonita. Sí, señor. Pero estás pasando por un duro castigo. Sí, señor. ¿La ira? Sí, señor. Yo lloro en mi corazón. ¿Dónde está tu esposo? Mi esposo está en la iglesia. ¿Puedes ir a llamarle? Señor Godwin Illanoco, sal fuera. Hombre de Dios, lo que ha dicho acerca de mi esposa es cierto. Cada vez que pelea conmigo, ella sujeta mis ropas y sujeta mi pene, para que yo la ruegue. Hombre de Dios, por favor, libérenos. Levántate. Hombre de Dios, por favor, ayúdenos. Ella siempre pelea conmigo, cada vez que peleamos le ruego, y ella me rompe la ropa y no permite que me vaya. ¿Y sujeta tú qué? Mi pene. Hombre de Dios, a veces él se va a beber, así que cuando vuelve yo estoy enfadada porque se ha ido. ¿No puedes encontrar otro sitio para sujetar? Quiero verle, se ha terminado, ya está bien. Y el peligro ahí es que tú encierras a tu esposo dentro y lo encierras con una llave. Sí, señor. ¿Para qué? Si ese enojo viene, señor, pero yo sé que soy libre hoy, no volverá a pasar. Eso no es lo que te estoy preguntando. Tiempo de testimonio. Mi nombre es señora Godwin Ian Oko. Soy del estado de Boni, pero vivo en el estado de Osu. La persona junto a mí es mi esposo. El siguiente es mi hijo, mi segundo hijo. Ellos son mis hijos. La profecía que el hombre de Dios me dio la semana pasada es 100% cierta. Tengo un espíritu de enojo, como dijo el hombre de Dios. Ese espíritu de enojo ha destruido mi casa. Si el espíritu viene, yo peleo con mi esposo. Cuando empezamos a pelear, necesito que mi esposo me hiera antes de que le permita irse. Cuando el espíritu viene sobre mí, me gustaría pelear con mi esposo y romper su ropa, romper sus pantalones. Le agarro por sombría para que tenga que matarme antes de poder escapar. Ese debió haber sido un espíritu de enojo muy serio. Como ha dicho, casi destruyó el hogar. ¿Puede compartir con nosotros más acerca de las peleas que sucedían entre usted y su esposo? Estas peleas comenzaron desde que estamos casados. A veces peleamos cada semana. Peleamos cada mes. Cuando aún tenía un niño dentro, peleábamos. Cuando mis hijos eran pequeños, peleábamos. Eran solo mis hijos que eran testigos de cómo peleábamos. Si queríamos pelear, yo encerraba a mi esposo en la habitación y le decía a mi esposo que si no me mataba, no iba a ninguna parte. Mi esposo comenzaba a pegarme, golpearme y así escapaba. Inmediatamente cuando el espíritu me dejaba, yo decía que no lo haría nunca más. Pero cuando el espíritu venía, yo peleaba. Y cuando normalmente empezaba, era cuando él salía a beber. Cuando él volvía, yo estaba enfadada con él. Bien. Ha dicho que solía encerrar a su esposo con usted en la habitación. ¿Y qué hacía usted con la llave cuando cerraba la puerta? Cuando cerraba la puerta, tiraba la llave. Así que ninguno de los dos encontrábamos donde estaba la llave. Pero a veces cuando me pegaba, él veía la llave y abría la puerta o a veces utilizaba su pierna para romper la puerta y salir huyendo. Así es como el espíritu de enojo causaba este problema y desunidad en el hogar. Sí. Incluso cuando el espíritu venía y mis hijos eran aún pequeños, yo les pegaba, les daba patadas. Mi segundo hijo incluso me decía una vez, mamá, has cambiado. No nos pegues más. No hagas más karate. Durante ese tiempo, que había falta de unidad como resultado de ese espíritu de ira que causaba las peleas constantes entre usted y su esposo, ¿hacía algún esfuerzo para traer paz entre usted y su esposo antes de que usted finalmente recibiera liberación el domingo pasado? Sí. La madre de mi esposo, la familia de mi esposo nos llamaba y decía que debíamos parar de pelear, que eso que hacíamos no estaba bien, que si peleábamos, ¿qué pasaría con nuestros hijos cuando empezamos a pelear así? Así que mi suegra me rogaba que me calmara, pero cuando mi suegra hablaba conmigo, estábamos bien, pero cuando el espíritu venía de nuevo, yo empezaba y yo no recordaba lo que ella me había dicho. Eso quiere decir que era un espíritu que usted no podía controlar. Como la palabra dice, nuestra pelea no es contra carne, era solo Dios quien podía liberar a esta familia, como sucedió el domingo pasado. Y todo fue a través del poder de la profecía. Mi nombre es Goodwin Ian O'Conn, soy del estado de Ebony. Y esta es mi amada esposa y ellos son mis hijos. De acuerdo a la profecía de la semana pasada, la profecía es 100% cierta, porque mi esposa tenía espíritu de ira y yo mismo tenía espíritu de beber. A veces, yo salía para beber y cuando volvía, mi esposa no estaba feliz. Así que, como hombre, yo trataba de decirle que yo era el señor de la casa, que no podía controlarme, que era mi dinero y entonces peleábamos. Así que, a veces, ella rompía mis ropas, sujetaba mi pene, no me permitía marcharme hasta el punto de que en un día ella cerró la puerta y no sabía dónde ella había tirado la llave y me dijo que yo tendría que matarla. Entonces, yo utilicé mi pierna para romper la puerta. A veces, después de rogarla, ella abría la puerta y así es como el espíritu destruyó nuestro matrimonio. Quisiera preguntarle a su esposa cómo se sentía durante el tiempo que estaba peleando con su esposo. Si el espíritu venía, yo no podía controlarme y nadie podría hablar conmigo durante ese tiempo. Yo hacía lo que fuera para que peleáramos y después de la pelea yo decía ¿por qué he hecho esto? Hablaba conmigo para no volver a hacerlo hasta que el espíritu volvía y me atormentaba. Desde que el hombre de Dios le dio esta profecía el domingo pasado y les liberó a usted y a su esposo, ¿puede decirnos los cambios que ha visto en su vida y en su matrimonio? El espíritu me ha dejado. Vivimos bien. Es como el primer día que nos conocimos. Ustedes saben, mujeres, el primer día que conocen a su esposo saben cómo es. Aleluya, vamos a aplaudir a Jesús. He dicho, vamos a aplaudir a Jesús. Debemos dar gloria a Dios por esta palabra de profecía a través del ungido profeta a través del ungido profeta Tibi Yosua. Porque si no hubiera sido por el poder de la profecía que ha solucionado este problema en este matrimonio, sabemos como la mujer ha dicho que hubiera destruido el hogar y no sabemos cuáles hubieran sido las consecuencias. Miren a esta hermosa familia. Ellos no estarían hoy aquí para compartir el maravilloso testimonio con el pueblo de Dios si no fuera por el poder de la profecía. Una vez más, vamos a aplaudir a Jesús. Desde la semana pasada no tengo palabras. Desde la semana pasada ella ha cambiado. Antes, cuando yo decía algo no me escuchaba, pero ahora ha cambiado. Emanuel. Aleluya, una vez más vamos a aplaudir a Jesús. También han hablado acerca de este espíritu de beber. Después de que recibió su liberación, ¿qué puede decir acerca de esto? Hermana, de hecho, antes cada día yo debía tomar algo. Pero ahora, antes eran tres o cuatro botellas cada día. Pero desde el pasado domingo, incluso antes, en la iglesia donde yo iba en mi ciudad, estaba en la iglesia. Decía que iba a orinar, pero bebía. Y ahora, ese espíritu me ha dejado, el espíritu de beber. ¿Y qué tipo de bebidas tomaba entonces? Hermana, usted sabe que hay muchas personas que bebían aquí antes. Tenemos muchos tipos de bebidas, de alcohol. Hemos oído a nuestro hermano. Él bebía alcohol y tomaba muchas botellas en un día. Pero no solo se ha restaurado la paz en el matrimonio, también ha sido liberado de ese espíritu de bebida, de alcoholismo. Y desde esa liberación, ha pasado ya una semana. ¿Ha bebido alcohol? No, no he bebido. Y después de su liberación, ¿ha tenido la necesidad de beber? Para nada, para nada. Aleluya. Le damos la gloria a Dios Todopoderoso por esta maravillosa liberación que ha sucedido en esta familia. Mi nombre es Uchechuku Ian. Soy el primer hijo del señor Godwin. Son mis padres. Antes solía ser terrible. Cada vez que ellos peleaban, mis vecinos solían venir y siempre era muy terrible. a veces tenía que llamarles, yo, para que se tranquilizaran. Algunos días, mi padre no dormía en casa. Salía y bebía. Después de las peleas, se iba y bebía. Pero ahora todo ha cambiado. Hay paz en la familia. Hemos escuchado al hijo. Vamos a aplaudir a Jesús. Mi nombre es Ian Tuchuku. Estos son mis hermanos. Estos son mis padres. Yo puedo confirmar la profecía que el hombre de Dios le dio a mi madre sobre la ira. Cuando yo era muy joven, pudo recordear un día en que mi padre volvió a casa, tomó la televisión y la reventó contra el suelo. Así simplemente, así fue. Yo creo que fue porque habían peleado en la mañana. Todas estas cosas estaban sucediendo. Era muy vergonzoso para nosotros ir a la escuela y todo el mundo sabía que nuestros padres estaban peleando. Pero doy gracias a Dios que desde la semana pasada todo ha cambiado y ha habido paz en la familia. Doy gloria a Dios. Emanuel. El consejo que tengo para todo el mundo, por favor, aquellos que tengan este tipo de problema, confíen en Dios. Dios obrará en ustedes un día. Sigan orando. No dejen a Dios en el nombre de Jesús. El consejo que tengo para el mundo es, si tienen cualquier problema, tengan fe en Dios. Un día Dios les verá como ha visto a mi familia en el nombre de Jesús. Hemos escuchado el consejo de la pareja aconsejando a todo el mundo a tener fe en Dios y cualquiera que sea el problema que tengan, Dios es capaz de solucionarlo. Damos gloria a Dios Todopoderoso por la maravillosa obra que ha hecho en esta familia, por restaurar la paz, la armonía y la unidad en esta familia. Queremos aconsejarles que permanezcan fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hagan de la palabra de Dios el estándar de sus vidas y sabemos que bueno no es suficiente, lo mejor siempre está por venir. Una vez más, vamos a aplaudir a Jesucristo. Gracias. Gracias.